Somos un equipo de universitarios de la Universidad de Madrid y también de otras universidades. Eso no es tan bien. ¿Por qué? Porque somos un equipo de investigación profesional, doctorando, en el cual estamos jugando con flots de periodismo también. No somos confidenciales, por desgracia. A cuero plazo básicamente lo que queremos hacer es... ¿Qué queremos hacer? A corto plazo queremos hacer meramente una labor de divulgación. ¿Y a lo largo plazo? A lo largo plazo queremos montar a un laboratorio. Ya está. Pues la diabetes es hoy en día una enfermedad muy, muy investigada, la ciencia. La de tipo 1 es un poco frecuente, la de tipo 2 afecta... Tiene relación con la obesidad y ya sabemos todos que la obesidad es un gran problema en el mundo occidental. Pero, ¿en qué nos centramos? ¿La diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2? Es la diabetes tipo 1. Bueno, ¿por qué? ¿Hace yo bastante? ¿No sabes por qué? No. Tenemos un motivo emocional y es que a nuestro jefe le tocó mucho la patata el caso de un amigo suyo que tiene diabetes tipo 1, bastante jovencito, y quiso montar un grupo, o sea, de conocer a algún chaval que tenía diabetes tipo 1, pasó a montar un grupo de 30, 30, 30, 30 años que nos tiran para él. Yo prefiero verlo de punto de vista frío, científico y racional que es que la diabetes es una enfermedad importante y la que no es. ¿Por qué es un periódico? ¿No es un periódico? No es un periódico. ¿No es un periódico? ¿Es un periódico? ¿Yo un periódico? ¿Pero tengo más para la hostia que lo que me ha parecido? ¿Tengo una mala torta? ¿No es un periódico? ¿Y para que vean los vídeos tienen que suscribirse? ¿En tu teléfono? ¿Y para que vean los vídeos tienen que suscribirse? ¿En tu teléfono? ¡Suscribiros! ¿Dónde está? ¡Suscribiros! ¿Cómo más arriba? ¿Más arriba? ¿Dónde? ¿Dónde se suscribe? ¿Dónde? ¿Hay un botón aquí? ¿Justo en mi cara va a haber un montón de suscriptores? ¿Dónde está? ¿Opená? ¿No? ¡Gracias!